La selección de Honduras viajó este lunes a Estados Unidos para enfrentarse a El Salvador en un amistoso, luego a Canadá para sellar el boleto a Copa Oro y Final Four de la Liga de Naciones. La bicolor se medirá el miércoles 22 de marzo a El Salvador en un amistoso a disputarse en el B&O Stadium de Los Ángeles. El juego será a las 8 de la noche en la ciudad de Angelina y 9 de la noche en el territorio hondureño. Mientras que el martes 28 del mismo mes, la H visitará Canadá en el B&O Field de Toronto para cerrar su participación en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Uno de los jugadores que podría debutar en partidos oficiales sería el defensor de Real España, Debron García. Pero quien más llama la atención en esta nómina es el lateral derecho, Óscar Almendares, quien consiguió su segundo llamado a la bicolor. El defensor de Los Potros seguramente sería titular en alguno de los juegos tras la ausencia de Maynor Núñez de la Olimpia, Carlos El Chapetía Mejía de Real España o Marcelo Santos de Motagua. Jorge Bengoche también volverá a vestir los colores de la H. Aquí el listado completo de los convocados por parte de la entrenadora argentina. Los arqueros, Edric Menjivar de la Olimpia, Luis Aurelio El Bubba López, quien es el capitán de esta selección, Harold Fonseca de Lolancho FC, los defensores Óscar Almendares de Lolancho, Marcelo Pereira de Motagua, Wesley Decas de Motagua, Debron García de Real España y Franklin Flores, Johnny Leberón de los Lobos de la UPN y Daniel Maldonado de los Ángeles FC. Los mediocampistas Héctor Castellanos y Walter El Colocho Martínez de Motagua, Jorge Álvarez y Edwin Solano de la Olimpia, Joseph Rosales y Kervin Arriaga del Minnesota United, David Flores del Fairbanks, Luis Palma del Aris y Kevin López del Olimpia. Los delanteros, Clay Vincuniga de Maratón, Jorge Bengoche del Olimpia, Rommel Kioto del Montreal, Albert Ellis del Stavres, Anthony Lozano del Cádiz de la Liga Española. Antes de salir del país, estas fueron las declaraciones de Diego Vázquez sobre el principal objetivo en estos compromisos. Bien, bien, bastante bien. Bueno, con lo primero, como he dicho anteriormente, el primer objetivo por el cual nos contrataron es clasificar a la Copa de Oro. Todavía falta un pasito y bueno, puede ser que lleguemos al partido ya clasificado o no, pero ese es el primer objetivo. Y ya después, obviamente, que apostamos al Final Four, como acabas de decir. Sí, también es un partido importante, obviamente que sirve de preparación, pero también es un partido importante, que obviamente queremos hacer un buen partido y ganarlo. Sí, bueno, es de preparación, no deja de ser importante, porque es un rival directo de la eliminatoria. Y bueno, y después, obviamente, que con Canadá también hacer un buen partido para clasificar a la Copa de Oro, que es el objetivo. Todo parte tiene un grado de complejidad, son características totalmente diferentes, lógico, pero bueno, también es importante lo que hacemos nosotros, en parte, entonces vamos a ver cómo manejamos el partido. No, bueno, todo tiene un riesgo, pero también sirve de preparación, siempre tenés que jugar antes de los partidos por los puntos, así que está bien. Pero tengo que hablar con los que más viajan, que son los chicos que vienen de Europa, bueno, algunos están en Estados Unidos, hay que ver cómo terminaron, cómo salieron de los partidos, y a partir de ahí diseñar el equipo que va a jugar contra el Salvador. Bueno, eso es siempre relativo, hay momentos, algunos que están más arriba, otros no tanto, pero bueno, nosotros tenemos que tener una memoria colectiva de todo lo que venimos haciendo, lo he dicho en otras oportunidades, y no todos los partidos, tengo que cambiar los 24 y no se puede. Entonces hay que tratar de tener un mix entre ese buen rendimiento que presentan en la actualidad y, bueno, y lo que vienen trabajando con nosotros. Nosotros hacemos lo mejor, yo creo que a lo largo de este tiempo hemos demostrado, si uno toma en cuenta de dónde estábamos, de dónde veníamos, entonces somos positivos. El objetivo es clasificar a Copa Oro. ¿Eso ratificaría tu continuidad, lógicamente, si lo logras? Esperemos que sí. Siempre tenemos reuniones con la Comisión de Selecciones, y solamente para dar el informe de los partidos, antes y después. Pues agradecido que toda la Comisión de Selecciones nos haya elegido, y bueno, esperemos retribuir toda esa confianza. Venía de 30 meses complicado, creo que, y si hemos hecho un trabajo que ha sido positivo, esperemos seguir por ese camino. ¿Cómo te sientes con esa hacha en el pecho? Bien, muy espectacular. Las entradas para presenciar el duelo de exhibición entre centroamericanos, las puedes encontrar en la plataforma de Ticketmaster, cuyo límite de compra son 8 boletos, con el fin de evitar el acaparamiento del mercado negro. Los precios de los boletos rondan entre 56 dólares estadounidenses hasta 131 dólares, es decir, el ticket más barato cuesta 1,378.72 lempiras y el más caro, 3,225.22 lempiras. B&O Stadium tiene una estricta política de bolsas transparentes. No se permitirá bolsos dentro del estadio que no cumplan con la pauta. Comunica la plataforma respecto a las normativas del estadio que acapara hasta 22.000 aficionados. Cabe recordar que Honduras no vence a El Salvador desde el 4-0 recetado en Copa Oro del 2019, julio específicamente. En los últimos dos compromisos, la selecta sumó un 0-0 en el Cuscatlán y un 2-0 en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Seguí toda la cobertura de este partido amistoso y oficial frente a Canadá en nuestras plataformas digitales. Dale me gusta a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube.